Ya me las conozco, y la neta, yo no quiero perder una noche de besos por una casa en Minecraft. Pablo, arriesgate. Si la haces bonita, vas a ganar más que una noche de besos. ¿Una noche de FIFA? Sí, amor. Ah, güey, güey. FIFA con tu novia, güey. Red flag. ¿Quieres red flag, dicen?